Yo veo acá una situación donde vos lo vas o la vas a ignorar completamente a esta persona porque no te importa y entonces eso va a causar la torre, el desboronamiento de esta situación. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Victoria H1111. Hoy nuevamente con ustedes, con una canalización, como todos saben, es de una sola opción, por lo tanto toma el mensaje que te resuena, el que no, déjalo fluir. Recordarte que estas lecturas son atemporales, muy generales y para todos los signos. Vamos a ver cuál es el mensaje que tenés que recibir hoy. ¿Qué te dicen tus guías ancestros, ángeles y arcángeles? ¿Cuál es el mensaje? Solo toma lo que te resuena, lo que no, déjalo fluir. Recordarte que estas lecturas son atemporales, muy generales y para todos los signos. Bien, hacia el mar. Siento que vas a estar yendo y trabajando hacia tus emociones, encontrando la brújula que te lleva al lugar exacto donde tenés que estar. Puede ser que a algunos de ustedes les represente hace siete años, el año 2017, un mes siete, o el siete sea muy importante para ti, pero me dicen, vas a estar profundizando en situaciones de tu vida que te vas a estar yendo o cerrando ciclos y yendo hacia donde tenés que ir. Siento que este viaje que vas a estar haciendo en lo más profundo de tu ser va a ser un cambio en la parte emocional, donde te vas a liberar de recuerdos, de situaciones negativas, de situaciones de personas que te han causado algún tipo de situación energética negativa. Vemos como el recuerdo queda atrás y empiezas a sanar y vas en búsqueda de tu norte. Vas hacia el presente, hacia el futuro, no querés saber absolutamente nada del pasado. Vamos a ver qué más nos dice el tarot para ti, que estás consultando en esta canalización. ¿Cuál es el otro mensaje que tenés que recibir? De paso quiero darles las gracias a todos por los likes, las suscripciones. Muchísimas, pero muchísimas gracias por estar presente en cada video que subo con sus comentarios, con sus likes. Importante esa energía que me está mostrando ahí, por la razón de que me está diciendo por fin se termina un ciclo, por fin se termina un ciclo. Vamos a ver. Vas a estar más que nunca decidida o decidido a experimentar. Mira, tenemos en el fondo la lectura de la emperatriz. Si es hombre o mujer no importa, esto es una energía. Y ya te voy diciendo que esta lectura es algo atípica y un poco fuerte porque me dicen, el pasado vuelve, quiere volver el pasado. Pero quiero volver porque es un pasado que hoy se acuerda de lo que vos fuiste en su vida. ¿Ves? Como acá esta persona está descansando, recordando todo lo que dejó atrás. Este pasado es un pasado tóxico, obsesivo, un pasado narcisista, un pasado donde esta persona te causó muchísimo, pero muchísimo daño. Una persona que te mintió, que te trianguló, que te engañó. Una persona que te decía mentiras todo el tiempo, te inventaba historias para que vos le creyeras, pero en realidad es una persona narcisista y una persona manipuladora mentalmente y con su habla, me dicen. Es una persona que le ha ido tan mal en su vida, después que se fue de la tuya, le han pasado un montón de situaciones negativas, pero eso es por justicia divina. Entonces, esta persona evidentemente está viendo que vos sos esta emperatriz. Vos saliste adelante, vos lograste éxitos, vos lograste objetivos, no te quedaste en ese lugar. Es como que vos emocionalmente dijiste, bueno, listo, a empezar mi nueva vida y mirar hacia adelante y no me voy a quedar estancada o estancado en el pasado emocionalmente. Y empezaste a fluir. Muchos de ustedes pueden haber estado conociendo a alguien más o están dispuestos a conocer a alguien más o se sienten tranquilos y felices como están. Pero siempre mirando hacia tu presente, hacia tu futuro y no inclinándote hacia el pasado. A esta persona le duele, le molesta, le perturba que vos no estés más enfocado en esta persona. Esta persona es una persona que esconde situaciones negativas, es una persona que va a lugares a hacerte daño, ya lo ha hecho anteriormente. Pero ahora, esta persona quiere recurrir nuevamente a este tipo de artilugios para poder manipular tu vida. Entonces, evidentemente, a esta persona le molesta tu crecimiento, tu forma de poder haber evolucionado como lo hiciste y saber de que vos no tenés interés ni tampoco te importa absolutamente nada, a esta persona le diste el orgullo. Hacé de cuenta que le pegaste una cachetada al ego, pero de una forma tremenda. Siento que esta persona, me dicen, vos la vas a descubrir, vas a descubrir a esta persona que va a pasar cerca de tu casa o, sí, me dicen, para muchos de ustedes cerca de tu casa o va a tratar de meterse en tus sueños. Por eso, protégete cuando duermes. Pon siempre un vaso con agua con sal, pon un saquito con una rama de canela y romero para protegerte mientras duermes, en la almohada. ¿Por qué? Porque esta persona va a tratar de que vos empecéis a pensar en él o en ella. Para aquellos que están, porque siento que este es alguien que está cerca, que puede ir y venir, que puede pasar, que sabe a dónde vos vivís, esta persona, muchos de ustedes van a encontrar a esta persona fuera de tu casa, por casualidad, como cree esta persona que te va a hacer creer a vos. vos le vas a enseñar a esta persona cómo se juega realmente porque yo veo acá una situación donde vos lo vas, o la vas a ignorar completamente a esta persona porque no te importa. Y entonces eso va a causar la torre, el desboronamiento de esta situación. ¿Por qué? Porque energéticamente ya no puede manipularte, porque energéticamente y vos emocionalmente ya no estás ligada a esa energía, ya está cortada esa energía. Entonces esta persona no puede hacerte nada porque vos ya encontraste tu propia fuerza, en tu propio interior, en el universo, en Dios, como tú lo quieras llamar. Y vos sos una persona que sabés que tenés que tomar acción automáticamente. Cuando vos veas a esta persona, o te enteres de esta persona, o sueñas con esta persona, sabés que te tenés que defender y vas a estar a la defensiva y no te vas a dejar agarrar por ninguna artilugio, por ninguna manipulación de esta persona hacia vos. Y enseguida vas a hacer algo, como limpiar tu casa, balear tu vereda, limpiar, protegerte, activar tus protecciones aún más todavía, porque vos ya sabés que esto es así y vos ya sabés con qué persona estás lidiando. Entonces siento que esto va a ser de que vos tomes acción, porque sabés que a esta persona lo único que le interesa es venir a molestar tu estabilidad, molestarte a vos, molestar a tu familia, tratar de que quizás vos sos el pilar de la familia y quieren que vos te caigas para que bueno puedas ayudar a los otros, o cosas así. Entonces vos ya sabés que esta persona es una persona obsesiva, llena de rencor y de odio, que no se ama a sí misma, porque si se amara a sí misma no tendría la vida que tiene, porque realmente una persona que no se ama toma muy malas decisiones, y esta persona no se ama. Entonces siento acá que vos te vas a dar cuenta de esto y vas a estar tomando acción. Vos no vas a cortar tus avances, vos vas hacia lo que decías buscando el triunfo. Ya tenés las respuestas que necesitabas para encontrar esa situación o ese lugar para lo que tenés que hacer, cómo lo tenés que hacer. Entonces ya tenés todas esas respuestas. Y entonces siento que no te vas a detener por nada ni por nadie. Vas derecho a tus bendiciones, que sabes bien que las mereces a tus bendiciones, porque sos una persona realmente que has trabajado mucho y has pasado por muchas situaciones negativas en tu vida que te han hecho crecer espiritualmente, que te han enseñado un montón de cosas y que te han hecho que te empoderes, seas hombre o seas mujer. Hoy no estás dispuesta o dispuesto a que nadie venga a manipularte, a faltarte al respeto, a tratarte mal. Y esta persona va a tratar de por todos los medios querer venir a querer manipularte porque tiene una obsesión, tiene rencor. ¿Y sabes cuál es el rencor? Que tú pudiste y esta persona no. Y yo diría, ¿no? ¿Por qué esta persona no se pone más vale a pagarle a un brujo para que le vaya mejor y le abra los caminos en vez de estar molestando a otros, ¿no? Qué gran pregunta. Porque si fuese una persona inteligente que evidentemente inteligente no tiene nada porque es una persona ignorante, porque una persona ignorante solamente puede ir a pagarle a algún brujo para cerrarle los caminos a otro, cuando sabes que eso se vuelve, porque todos sabemos que eso se vuelve. Entonces yo no entiendo cómo esta persona puede ser tan idiota de hacer semejante cosa en vez de ponerse a pagar algo para que le abran los caminos o autoayudarse o ir a algún tipo de terapia para salir adelante y autoayudarse. Y lo único que hace con esa obsesión es enterrarse él o ella misma. Entonces esta persona claramente, mirá, mirá la protección que tenés vos y tus logros. Esta persona no puede con vos. No puede con vos. Olvidate. No hay forma que pueda con vos. Vos tenés la protección de San Miguel Arcángel. Vos sos una emperatriz. Seas hombre o mujer. Vos vas a cuidar tus logros. Vos sos una persona observadora. Muy observadora. Y eso te lleva al éxito. De que cada cosa que hagas, la hagas y que nadie se interponga. Siento que realmente es más. Hasta ni te vas a sorprender cuando veas a esta persona o cuando sepas algo de esta persona o cuando sueñes con esta persona y decís, ah, no, 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 no. Vos querés jugar, yo te voy a enseñar a jugar. Y nomás vas a tomar acción, vas a sahumar, vas a limpiar, vas a proteger, vas a activar más aún tus protecciones. Entonces, no vas a permitir, tenemos Sagitario y solo un ascendente Venus que puede ser tu signo o de esta persona. No vas a dejar que esta persona se salga con la suya. No. Claro que no. Tenemos Capricornio, Acuario, tenemos Leo y Aries. Son Luna, ascendente o Venus que puede resonar contigo en esta canalización. Vamos a ver qué más nos dice para ti. Sí, la verdad que va a ser automático el rebote. Si viene con algo y quiere tirar algo en tu casa va a ser automático el rebote de esta persona que va a tener. Siento que vos has hecho una transformación tremenda en tu vida. Tremenda la transformación que has hecho. Siento que hoy te das cuenta que realmente es necesario protegerte, cuidarte, hacer cierto tipo de rituales como sahumar, como tirar spray áuricos, como mantener tu casa limpia, de tener pensamientos positivos. Siento que has hecho un gran cambio en tu vida y esos cambios te han realmente ayudado. te han ayudado y te han sacado adelante de situaciones muy negativas. Me hablan de la fecha del 31 de octubre. Ya voy a estar haciendo un video para esa fecha. Es necesario cuidarse, protegerse, activar las protecciones. activar las protecciones. Vamos a ver qué más. Realmente le vas a estar pegando una cachetada al ego de esta persona y muy fuerte, una cachetada muy fuerte porque esta persona nunca se esperó que vos lo rechaces y que a vos no te importe más absolutamente nada de esta persona. Un nuevo inicio en tu vida. Mirá, confirmación de lo que te estoy diciendo. Vas a estar experimentando cómo vas a recoger lo que sembraste, cómo vas a estar feliz. Siento que te va a estar yendo bien en algo que empezaste o que querés hacer o algún dinero que estabas esperando, alguien que no te pagaba te va a pagar, algo que vos estabas esperando. Realmente viene mucha recompensa para ti. Siento que después de tanto trabajo que has hecho tanto interno como también externo, has logrado llegar a ese estado en el cual vos querés estar. Siento que vos sos una persona que me dicen usa el fuego para purificarte por ahí si te sentís muy denso o muy pesado puedes prender una vela y saltar siete veces arriba de esa vela para quemar todo tipo de mala energía. Sos una persona que realmente meditas que pensás antes de tomar una decisión que sos cautelosa e inteligente y que sabes qué es lo que tenés que hacer y realmente siento que has encontrado muchas respuestas muy valiosas para ti para poder salir adelante. Siento que es como que me dicen despeja un poco tu mente porque te estás yendo a dormir pensando en todo lo que tenés que hacer o en todo lo que querés hacer. Es necesario tomarse un tiempo al aire libre mirar un poco el sol tomar sol quizás muchos de ustedes también puedan estar teniendo un poquito de falta de la vitamina que nos provee el sol que es la vitamina D y me dicen trata de ves como acá con muchos libros trata de cuando te vayas a dormir te vas a dormir pones tus protecciones y duerme pon tu mente en blanco respira haz ejercicios de respiración que eso te va a ayudar a conciliar el sueño realmente vas a ser recompensado por todo el esfuerzo vienen grandes bendiciones para vos no hay más que decir grandes bendiciones para vos y esta persona no le va a quedar otra que seguir espiándote espiándote a través de otros tarotistas de brujos de videntes esta persona va a un lugar como te dije porque acá salió acá la tenemos de nuevo que va a un lugar para saber de vos ha tratado no una vez sino un montón de veces de cerrar tu camino sin embargo aquí estás tú comenzando feliz contento y teniendo estabilidad sobre todo estabilidad y cumpliendo tus deseos esta persona no puede contigo ni va a poder como yo digo si fuese inteligente esta persona que lo que haría pagarse que le hablan los caminos a él o a ella en vez de estar molestando para que le vaya bien es poco inteligente realmente porque cuando vos haces mal el mal vuelve 4-4 estoy apoyado o apoyada tus ángeles te animan a que continúes con el camino de tu vida presente donde también te dicen llegarás a un éxito en el futuro aún mayor así que a darle para adelante a ese camino a eso que decías a eso que querés sos una persona que estás apoyada por el universo por los ángeles por los arcángeles para que llegues a esa meta que tanto decías vamos a sacar un mensaje para algunos me dicen que puede ser que esta persona pase en un vehículo en un vehículo presten atención a esas señales vamos a sacar un mensaje de los arcángeles para ti se dieron vuelta muchos así que un mensaje por favor vamos a ver bien aquí lo tenemos y tenemos al aire libre el arcángel yo fiel sal toma aire fresco y entra en contacto con la naturaleza para liberarte del estrés y tener ideas nuevas y creativas que te dije no te olvides de darte un tiempo de tomar aire libre de tomar rayos de sol baños de sol como les dicen para poder recargarnos energéticamente así sales del estrés de la presión de poder hacer algo que lo vas a lograr igual porque tenés el éxito asegurado no es necesario que estés tan pero tan obsesivo con eso que querés lograrlo vas a lograr pero es necesario que te preocupes un poco más por estar al aire libre para conectar con nuestro padre sol vamos a sacar iniciales que pueden ser nombre y apellido y apodo de esta persona tuyo tenemos la U la F la K la Z la X la N la H la R y la M recuerda nombre apellido apodo que pueden resonar contigo en esta canalización bien espero que te haya gustado si es así espero tu like tu comentario les deseo mucha luz y bendiciones para todos y hasta pronto